Impregnas la red con el olor y se supone que no van a venir los insectos ¿Ha limpiado bien? Que se ha limpiado bien, mira Hace unos días estuvimos comprando unos productos de limpieza que nos hacían falta para hacer la gran limpieza de año nuevo y nos encontramos con algunos que nos parecieron graciosos, nos parecieron curiosos y por supuesto también nos los hemos traído para enseñároslos como no estuvimos en el Daiso este gigante de 7 plantas porque allí puedes encontrar de todo Nosotros que insistimos mucho en esto, lo hemos dicho ya en varios vídeos para alguien que se acaba de mudar a Japón, comprar los productos básicos para poder empezar a hacer vida normal, vida básica en Japón en estas tiendas de tipo Daiso o tiendas de 100 yenes es que es muy bueno porque son productos muy baratos puedes empezar a hacer vida por muy poco dinero, son productos que van desde los 100 yenes hasta los 500 yenes así el más caro que te puedes encontrar pero digo, lo básico perfectamente lo puedes conseguir por muy poco dinero así que quien se acabe de mudar a Japón y quiera empezar a hacer costumbre japonesa que empiece por la limpieza nunca habíamos comprado este tipo de producto para quitar esta mancha de cristales de agua ¿no? y yo uso siempre este para espejo pero nunca se quita, a ver si funciona este de 100 yenes ¿eh? es muy caro ¿eh? con esto 100 yenes es un poco caro ¿eh? pero no pasa nada, si se quita bien mereció la pena ¿no? dice que esta parte cuando se moja sale ácido cítrico y eso se quita las manchas del agua ¿eh? hay que mojar este también, espejo y también esta parte a ver, ¿qué tal? quitando manchas, me parece que sí sí, algo funciona ah mira, algo funciona, mira aquí, está muy bien aquí y aquí se nota mucho ¿verdad? en la esquina está muy bien, funciona la explicación más común sobre la gran limpieza de Ano Nuevo en Japón es porque agradecemos a nuestra casa o escuela o la oficina y la limpiamos antes de que termine el año como decir, muchas gracias ¿no? ese sitio, agradecemos y limpiamos con cariño pero realmente hay otras explicaciones con origen en la religión ¿eh? por ejemplo, se dice que en estas fechas viene el dios Toshigamisama en español, el dios del año y viene a nuestra casa, entonces tienes que limpiarla bien ¿no? y también los templos budistas también limpian pero limpiar es como una meditación o concentración y esa costumbre también pasó a la sociedad ¿no? y entonces tenemos que limpiar y eso es como una meditación y dice que limpiar es limpiar a ti mismo, tu corazón también está limpiando ¿sabes? y al revés podría funcionar también, yo por ejemplo me puedo sentar en el sofá y decir estoy limpiando mi corazón y eso me convalida limpiar la casa ¿tú puedes ganar dinero sentado? yo estoy ganando, imaginando, siempre primero acción tienes que hacer primera acción y eso funciona algo ¿sabes? sí me voy me ha quedado muy clara la lección de disciplina de Yuko así que si quiero limpiar mi corazón me voy a tener yo también que pone a limpiar cristales pensaba que olía mejor pero hemos comprado estas toallitas húmedas que se supone que evitan que se empañen los cristales por supuesto este de aquí de la bañera pues se empaña mucho con el vao ¿no? con el vapor y este también un poquito, este donde luego pues está afeitas y eso ahora mismo aunque lo limpiemos pues no se puede comprobar de primera mano porque nadie se está duchando pero después lo ponemos por pantalla a ver si ha funcionado o no por lo pronto vamos a dejarle así esto pasado uff ya siento mi corazón limpiándose Yuko es increíble es bestial este también porque cuando abres la puerta de aquí pues esto de repente hace y se empaña entero para luego cuando te peines pues vamos a pasarle un poquito a ver si funciona o no que bonito el estornudo de Yuko kawaii eh ha comprobado, en cuanto se calienta un poco la habitación de los furos se empaña no funciona pero este por ahora aguanta eh si, está bien yo quiero probar estos productos para limpiar los cristales y las ventanas es que esto es muy gracioso y tienen todo eh primero quitamos el mango aquí echamos limpiacristales oh my god Yuko el mango es como una pistolita y aquí sale limpiacristales ¿no? y ahora con la esponja limpiamos bien y ahora por aquí con la goma la pasamos para secar para terminar ¿no? que tal esto bien? al original tenía que usar toallitas algo es algo pero no es perfecto oh enséñame a limpiar la ventana no se limpiar bien el siguiente producto me ha parecido muy curioso no lo había visto nunca tampoco lo habíamos utilizado en esta casa pero son toallitas que no salen son toallitas estas si huelen mejor que evitan que vengan los mosquitos a tu ventana pero no se limpia el cristal si no se limpia la red anti mosquitos si tienes una para evitar que entren ¿no? bueno pues la impregnas con el olor que esta vez si huele bien impregnas la red con el olor y se supone que no van a venir los insectos y no se van a colar en tu casa es algo que tampoco podemos probar porque no vamos hasta aquí esperando a que venga un insecto o se vaya pero bueno por lo menos vamos a intentarlo ¿ha limpiado bien? si he limpiado bien mira mira si esta bien limpia obviamente funciona mejor si lo limpias por fuera que es por donde entran los mosquitos es normal que en lugares en los que no limpias normalmente cuando haces la limpieza de año nuevo te encuentras ahí ¿no? ahora veréis cuando limpiemos algunos rincones por eso existe este tipo de productos este producto es muy importante para la limpieza del año nuevo porque hay que limpiar más a fondo ¿no? y entonces tenemos que limpiar los rincones donde no llegan los trapos este rincon este no lo limpiamos casi nunca entonces esta muy malo es muy dificil entonces con esto si se supone primero he usado un trapos para limpiar los bordes de la ventana pero no llegaba a los rincones y no he limpiado muy bien entonces voy a usar este mira primero hay que mojarlo mira llega llega bien si si muy bien muy sucio ¿verdad? tenía que comprar el mismo producto porque yo no voy a usar esto para la cocina es que es muy sucio ¿verdad? pero si está muy bien he limpiado muy bien el siguiente producto lo compramos para limpiar los muebles donde no llegan las manos ese espacio que no llega ¿sabes? es que es muy fino ¿no? si si está muy bien aquí tiene que poner toallitas no puedo ahora por ejemplo estos rincones nunca puedo llegar mira no puedo limpiar por primera vez que si si llega acaba el mundo ha salido un trozo de mi aparato de dientes ¿sale algo más? a ver si sale dinero ojalá no 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 hay otro sitio que quiero limpiar con esto eh abajo de la lo ali abajo del frigo es que no llega nunca entonces ay yo también quiero el otro día se cayó esto ahí jajajaja pero porque no me has dicho que lo coja es muy bonita ahora jajaja está muy bien jajajaja las casas japonesas pueden tener suelos de varios tipos como este que parece así que es de goma de madera y a veces también una habitación de tatami nuestra casa tiene de los tres tipos lo que pasa es que el mantenimiento del tatami Puede dar pereza o incluso cambiarlo Por si está en mal estado, pues puede ser bastante costoso Pero bueno, el tatami sí que hay que estar limpiándolo constantemente Cuando haces limpieza normal, pues utilizas estas toallitas Son toallitas normales, húmedas, que eliminan los insectos Porque dentro del tatami se pueden meter No tiene mucho misterio, simplemente frotas así el tatami con la toallita Y ya está Esto es, digamos, el cuidado más básico que le puedes dar a una habitación de tatami En caso de que te mudes a una casa que tenga una habitación como esta Lo tienes que limpiar, es que si no se te estropea y cambiarlo pues sí que te sale por un pastón Por supuesto también muchísimo cuidado con no echarle agua, ¿vale? No limpiéis ni freguéis el tatami con agua Y hablando de agua, fijaos cómo está esto, lleno de agua ¿Recordáis que hace tiempo en un vídeo lo pusimos para la humedad? En consejos de cómo limpiar una casa japonesa o algo así era el vídeo Pues todavía estaba y ya pues se ha cumplido con su deber, ¿no? Fijaos que está todo lleno de agua Pues esto, eran bolitas de este tipo que son anti-humidificador Deshumidificador, sí, deshumidificador ese día, ¿no? Es para la humedad, ¿vale? En rincones donde haya mucha humedad o habitaciones donde haya mucha humedad Pues utilizan este tipo de... No sé qué son estas bolitas Eso era de cien yenes, sí, eso de no era cien yenes Sí, este de cien yenes y este era de los buenos, ¿no? A ver si funciona A ver si funciona, vamos a ponerlo y ya diremos qué tal Ahora nos vamos a la cocina y yo limpio constantemente, entonces está muy limpio Pero yo quiero limpiar una cosita, gran limpieza ¡Tachán! No, 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 aquí sí está muy bien, pero esta parte está muy malo Entonces, con este producto dice que sí puede quitar este... Esta parte también Yo tengo que poner aquí la foto Está peor Peor A ver si funciona Voy a probar Demasiado, ¿no? Lo mejor Ah, sí, 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 mira, está quitando Mejor que antes, necesito más tiempo Ha habido que desplegar mucho, pero está muy bien, funciona bien Ha quedado limpio, ¿no? Claro Esto también he comprado para la cocina Este cepillo es para lavar estas cosas Es que, pero está muy bien, ¿eh? Yo voy a usarlo porque para limpiar este tipo Este también es muy difícil limpiar con la esponja Ah, entonces esto sí está muy bien, ¿verdad? Además, aquí Metemos así jabón Y cerramos bien Aquí escribe Entonces pulsamos Y sale ¡Ah, sí! Está saliendo jabón aquí, de aquí Y entonces puedo lavar Sí, está saliendo Y está muy bien para lavar ¡Mmm! Buen invento, me gusta mucho Como fregador oficial de la casa Es el que compraste para ti, ¿no? Sí, me hace mucha gracia esto Este me hacía ilusión comprarlo porque me pareció muy curioso Le echamos el jabón como si fuera una esponja normal Y está súper bien pensado porque puedes lavar los cubiertos por las dos caras Haciendo así, como de pinza Y ya está Se lava por fuera y por dentro al mismo tiempo Yo usaba en el bar Bueno, a lo mejor quien trabaje en los bares lo habrá visto Pero yo lo he visto por primera vez Yo siempre lavaba a mano ¿Tú sabes qué es el problema que le veo? Que se me escurre tanto que esto va a acabar algún día roto Así me parece a mí que algún día vamos a tener vaso roto Ajá Bueno, ¿qué te han parecido los productos? Me gusta mucho Algunas no funcionan Eso te iba a decir Pero si compras otro bueno a lo mejor sí funciona Es que tiene calidad de 100 yenes La versión 100 yenes a lo mejor no es tan eficaz Es muy barata pero no es tan eficaz Es que eso suele pasar también en las tiendas de los 100 yenes Que hay productos que merecen la pena comprar Pero otros que son, bueno, se rompen en el primer uso O no funcionan correctamente como deberían Pero bueno, es que son 100 yenes ¿Qué más quieres, no? ¿Qué tal el corazón? ¿Te llena el corazón, eh? ¿Te notas tú más puro ese corazón? Sí ¿Sí? Muy bien Yo cuando tengo estrés yo limpio la casa, ¿eh? Hay gente que da estrés para limpiar, ¿no? Claro, eso te iba a decir Eso te iba a decir Yo ponerme a limpiar me da estrés Algunos productos coreos que se venden en otros países No solo en Japón, ¿no? Pero eso sí que yo veo en las tiendas Hombre, claro, seguramente, ¿no? En vuestros países utilizaréis este tipo de productos O a lo mejor tenéis otros métodos Dejadlo ahí en los comentarios A ver si encontramos el más eficaz Para hacer la limpieza de año nuevo de este año, ¿vale? Por favor, ayudarnos Si os ha gustado este vídeo Dale al like, suscribíos Si queréis saber más cositas de Japón O sobre nosotros en Japón Y dale a la campanita que suene Que estamos en año nuevo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Feliz año nuevo! ¡Nos vemos en 2024! ¡Besazo! Además se lo pone aquí, mira Lo que pasa es que yo no salgo Pero es ¡Happy New Year! ¡Feliz año nuevo! ¡Besasos para todos! ¡Que comáis mucho! Eso es lo importante ¡Besasos para todos!